¿Qué onda amigos de YouTube? Estamos en Genshin Impact, en este video estaremos viendo 5 razones por las que debes tirar por Albedo. Hago este video para la gente que tenga dudas y no sabe tirar por Albedo o por Eula, aquí vamos a ver las 5 razones por las que puedes tirar por Albedo. También estaré subiendo en el futuro un video de 5 razones por las que debes tirar por Eula, así es que si no se lo quieren perder, suscríbanse y empecemos con el video. Número 1, porque aumenta la maestría elemental de todos los miembros del equipo. Albedo es un personaje que aumenta muchísimo la maestría elemental de todos los miembros del equipo. Con su habilidad definitiva cada 12 segundos puedes estar bufando la maestría elemental de todo el equipo durante 10 segundos en 125 puntos. Como pueden ver el número no está para nada mal y a este Albedo no tienes que equiparle nada como a una sacarosa que necesitas armar la full maestría elemental. Tú puedes armar a tu Albedo lo máximo de PC posible y siempre te va a estar dando estos 125 puntos de maestría elemental. Así es que un punto bastante a su favor para Albedo, te habilita muchos equipos de reacciones elementales si es que tienes a sacarosa en otro equipo. Así es que esa es una de las razones por las que deberías tirar por Albedo. Número 2, porque puedes hacer muchísimo daño incluso cuando no estás en el campo de batalla. Albedo es un personaje del sub DPS que puede estar haciendo muchísimo daño mientras no está en el campo de batalla y como pueden ver la área de su flor es bastante grande. Y esta flor la puedes tener activa siempre ya que dura 30 segundos y solamente tiene 4 segundos de cooldown así es que es permaflor y esta flor está haciendo muchísimo daño. Vamos a suponer que tu Eula está pegando 20k por básico. La flor de Albedo está expandiendo mucho su daño ya que está pegando actualmente 20k pero con la nueva actualización y las nuevas armas y artefactos esto puede estar pegando arriba de los 35k. Así es que Albedo es un personaje que te va a aumentar muchísimo el daño, no tiene ni idea del daño que te va a aumentar. Y si aparte de eso le sumamos el punto número 1 que te aumenta la maestría elemental pues tienes un pedazo de bicho increíble. Y esa es una de las razones por las que no deberían esquipar Albedo o por la que deben tirar por Albedo si es que les gusta el personaje. Número 3 y es porque sus mejores armas son free to play. Las mejores armas que puedes utilizar con Albedo son lo más free to play que ustedes puedan imaginar. Para empezar tenemos un arma de 3 estrellas que es la mejor para él en este momento que es la espada del alba. Esta arma te da muchísimo daño crítico y probabilidad, esta es la mejor espada para Albedo actualmente. Otra arma muy buena es el deseo ponzoñoso y para acabarla nos van a regalar la mejor arma para Albedo en lo que llevamos del juego que es la que nos van a dar en el evento de espina dragón. Así es que Albedo es un personaje bastante free to play para armar, es uno de los personajes que no te pide tanto como otros personajes. Por ejemplo tú sacas un 5 estrellas y para que explotes todo su potencial necesitas sacarle un arma de 5 estrellas. Pero Albedo con un arma de 4 estrellas ya te está haciendo el daño que te hacen otros personajes con armas de 5 estrellas. Así es que por eso es un personaje increíble, muy fácil de armar e incluso es un personaje que se buildea con defensa lo que te permitirá conseguir artefactos bastante fácil. Ya que artefactos con defensa creo que todos tenemos y es lo que nos dan el 90% de las veces que vamos a los dominios. Así es que un personaje muy free to play y muy fácil de armar. Así es que por eso yo les digo que Albedo es una gran opción si ustedes están pensando en tirar por él. No se van a arrepentir y van a tener un personaje bastante chetado que se arma bastante fácil si no les gusta batallar mucho con los artefactos. Número 4 porque puede llevar el set completo de la geoarmada. Albedo es un personaje que está pegando cada 2 segundos con su flor, lo que lo hace perfecto para llevar el set de la geoarmada. Ya que como ustedes saben ese set es bastante raro de utilizar porque no muchos personajes pueden mantener ese buffo constantemente. Tenemos a Song Lee. Song Lee es un personaje que puede activar este set y es su mejor set de artefactos en ciertas circunstancias. Pero de ahí en más no hay otro personaje, tal vez Fischel, pero el cuervo de Fischel no es infinito. Así es que Albedo es increíblemente bueno porque la área de la flor es bastante grande como pueden ver. Y puedes tener este buffo constantemente activo, incluso esta flor la puedes estar moviendo todo el tiempo. Como pueden ver el cooldown es bastante bajo, así es que Albedo es perfecto para estar buffando a los miembros del equipo. Y no solamente con el set de la geoarmada, sino que como tiene una ultimate que se spamea muchísimo ya que tiene 40% de costa de energía. Y sus duraciones de 12 segundos, cada 12 segundos puedes estar lanzando esta ultimate. Puedes estar utilizando el set completo de la antigua nobleza. Por eso les digo, si ustedes se llevan Albedo con la antigua nobleza al completo, cada que lancen el ultimate van a estar buffando al equipo un 20% y aparte les estarán dando 125 puntos de maestría elemental. Estos son buffos bastante interesantes, son bastante top la verdad. Y Albedo es un personaje muy muy bueno para llevar estos sets de los mejores personajes. Porque sus habilidades lo hacen perfecto para llevar esos sets de artefactos. Y el quinto puesto por el que debes de tirar por Albedo, si es que te gusta el personaje, es porque te ayuda a guardar resina. Albedo es un personaje que tiene una pasiva bastante buena, ya que con esta pasiva estarás guardando mucha resina. Ya que al crear materiales de ascensión de armas, hay una probabilidad del 10% de recibir el doble. Esto parece poco, pero realmente se activa más de lo que parece. Ustedes cuando vayan a subir un arma, como pueden ver, aquí les vamos a mostrar algunos ejemplos. Si ustedes van a subir cualquier arma, bueno esta ya está subida al 90%, pero vamos a hacer un ejemplo con una de estas de 3 estrellas. Vamos a suponer que yo quiero subir esta arma, le tengo que meter estos materiales y cuando lleguen al límite, les van a pedir un material de dominio. Este material de dominio es bastante escaso y puede ser difícil de conseguir en circunstancias altas, como por ejemplo los legendarios estos. Así es que, si ustedes vienen con Albedo y transmutan, van a tener la probabilidad del 10% de que les dé un doble. Por ejemplo, si ustedes quieren forjar un dorado pero necesitan dos, Albedo les puede dar esos dos dorados y la resina que van a guardar es muchísima. Esta pasiva la tiene tanto Albedo como Ayaka, si es que son pasivas bastante limitadas, ya que no todos los personajes te la pueden dar. Así es que, Albedo muy bueno para ahorrar resina y para optimizar más tu cuenta. Y bueno gente, aquí vamos a dejar el video, espero que les haya gustado. Cuéntenme ustedes, ¿van a tirar por Albedo o no van a tirar por Albedo? ¿Qué les parecen estos puntos que me dejé fuera que también pueda potenciar Albedo, que también sirva en tu cuenta? Y nos vemos en la siguiente amigos, gracias por visitar mi canal. Adiós. Me quedo con tu historia, me quedo con tu aroma, los pedazos de amor que encuentro, prendidos en mi cuerpo y que se rompió, es este mi deseo.